¿Cómo están? Descansaditos me imagino después de un fin de semana, haber disfrutado a cada uno con su familia. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestra clase de matemática. Es la sesión número 10. ¿Cómo pasa el tiempo rápidamente? Ya vamos en la clase número 10. Entonces, fíjense, ¿cierto? Acá en algunos elementos, ¿cierto? La pizarra, bienvenidos niños, el corazón numérico. Acá, ¿cierto? Podemos ver la imagen de dos niñitas, algunos dígitos, signos. Y acá, ¿cierto? En el computador, una palabra importante para nuestra clase del día de hoy que es redondeo. Vamos a leer nuestro objetivo. El objetivo es demostrar que comprenden la aproximación por redondeo. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Miremos, ¿cierto? Acá vemos el emoticón, ¿cierto? Que está pensando, pensando, pensando para poder recordar. ¿Qué es redondear números? ¿Se acuerdan? Redondear números. Pero esa es, esa de contenido, lo trabajaron el año pasado en tercero básico. Espero que lo recuerden y no se les haya olvidado. Si se les olvidó, no importa. No se preocupen porque ahora los van a recordar. Están recordando ahí en casita. ¿Qué significa redondear? Redondear es acercarnos al número entero más cercano. Por ejemplo, tengo el número 23 y lo quiero aproximar, lo quiero, ¿cierto? Aproximar por redondeo a la decena más cercana. Y las decenas más cercanas del 23, ¿cuáles serían, niños? El 20 o el 30, muy bien. Y mi número es el 23. ¿El 23 está más cercano a qué decena, al 20 o al 30? Al 20, excelente, excelente. Ahí, ¿cierto? Aproximamos el 23 por redondeo. Y, ¿cierto? Nuestro resultado de haberlo redondeado es 20. Ya el 23 está cerca del 20. Vamos a observar dos ejemplos y me van a ayudar. Tengo acá, ¿cierto? Un vaso milimetrado. Ahí podemos ver que va de 10 en 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Y, ¿cierto? Voy a fijarme en esta línea porque esta es el agua que está dentro de mi vaso. Y, ¿cierto? Llega el agua al 48. 48, ¿cierto? Es el número que voy a tener que aproximar por redondeo. Este 48 está cerca de números. ¿De qué números? Del 40 y del 50. Muy bien. Esos numeritos los voy a utilizar y los voy a traspasar a mi recta numérica que me va a ayudar para poder redondear los números. Como ustedes me respondieron, ¿cierto? El 48 está entre el 40 y el 50. Ya, este 40, ¿cuántas decenas tiene? 4, ¿correcto? Y el 50, ¿cuántas decenas tiene? 5. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál sería el número que está entre la mitad, ¿cierto? Del 40 y del 50. ¿Qué numerito iría acá? El 45. Correcto. Excelente. Muy, muy bien. 45. Y el número que vamos a aproximar por redondeo es el 48, ¿ya? Y el 48 más o menos iría por acá. Lo escribo. Escribí ahí el 48 y el 48, ¿cierto? Está compuesto de cuántas decenas? De 4. ¿De cuántas unidades? De 8. Muy bien. Fijémonos. Este 48 está más cerca del 40 o del 50? Del 50. Muy bien. Por lo tanto, ¿cierto? El 48 aproximado sería 50. Muy bien. Y, ¿cierto? Lo podemos observar eso a través de esta recta numérica que confeccionamos. Lo vemos. Vemos nosotros, ¿cierto? Que el 48 está muy cerquita del 50. Pero muy alejado del 40. Vamos al siguiente ejemplo. Tengo este yogur y su peso es 125 gramos. Ahora vamos a redondear a la centena más cercana. El 125, ¿entre qué centenas está? Entre el 100. Muy bien. Y el 100, ¿cuántas centenas? Corresponde una centena y el 200. El 200, ¿cuántas centenas son? Dos. Muy bien. Vamos, entonces, ¿cuál es la mitad, el número que va en la mitad entre el 200 y el 100? El 150. Excelente. Y escribimos el 150 y el número que vamos a redondear es el 125. 125. Y lo escribimos, ¿ya? Porque más o menos acá en este lugar iría el 125. Lo escribimos. Y me pregunto, ¿ahora el 125 nosotros ahora estamos redondeando a la centena? Porque en el ejercicio anterior, ¿cierto? Estábamos redondeando a la decena más cercana. Ahora a la centena más cercana. Mirando y observando, ¿el 125 está más cerca del 100 o está más cerca del 200? ¿Qué observan? Entonces, ¿cierto? Sabemos que el 125 está mucho más cerca del 100. Podemos decir que el peso aproximado de este yogur es 100 gramos. Vamos a la definición. Acá yo les coloqué la definición. ¿Qué significa aproximar por redondeo? Dice acá que permite encontrar un número cercano al dado. Para esto, se debe observar el dígito de la posición de menor valor inmediatamente siguiente. Si es igual o mayor que 5, se suma 1 al dígito de la posición a la que se está aproximando. Si es menor que 5, se mantiene. Y todas las cifras que están a la derecha son reemplazadas por cero. Veámoslo acá en el ejemplo. Dice, completa con el número que corresponda. Aproximar a la decena, a la centena y a la unidad de mil. Fijémonos, el 3845 dice acá la decena. Por lo tanto, el número que voy a aproximar es el 4, que lo voy a colocar con rojo. Pero el número en el que me voy a fijar para ver a qué decena aproximo es en el 5. Recuerden que me fijo en el número que tengo a mi derecha. A la derecha del número que voy a aproximar. En este caso, como voy a aproximar la decena, me tengo que fijar en la unidad. Y mi unidad es 5. Y como 5 es igual a 5, se suma 1 al dígito de la decena y lo otro se completa con ceros. El 3845 me quedaría en 3850. ¿Por qué? Porque como mi unidad es 5, y la regla dice que cuando es un número mayor o igual que 5, se suma 1 al dígito de la decena y lo demás se completa con 0. Siguiente ejemplo. Aproximación a la centena. Como mi centena, ¿cierto? Aquí le voy a cambiar el color, voy a colocar. La centena es 8. Pero en el número que me voy a fijar es en la decena, que es 4. Como 4 es menor que 5, se mantiene el dígito de la centena. Por lo tanto, se mantiene el 8 y lo demás se completa con 0. 3.800. Ahora la unidad de 1.000. 3.845. Voy a aproximar la unidad de 1.000. Pero recuerden que me fijo en el dígito que está a la derecha, que es el 8. Como 8 es mayor que 5, se suma 1 al dígito de la unidad de 1.000. Por eso, un 4 y lo demás se completa con 0. Ahora te toca a ti. Escribe cada número aproximado a la centena. Si me están pidiendo que aproxime la centena, me voy a tener que fijar en la decena. Me voy a destacar con otro color para que no se le olvide. Ya, como voy a aproximar la centena, me tengo que fijar en la decena. Y mi decena es 6. Y la regla decía que si el número es mayor o igual que 5, tenía que sumarle 1, en este caso, a mi centena. Y lo demás va con 0. Entonces, ¿qué número es? 600. Muy bien, niños. Vamos con el siguiente ejemplo. Vuelvo a aproximar mi centena, pero si voy a aproximar mi centena, ¿en qué número me fijo? Muy bien, me fijo en el 4. Y mi regla decía que si el número es mayor o igual que 5, se sumaba 1. Pero en este caso es menor, por lo tanto, se queda en el mismo. O sea, que se queda en 9. Y 9 centenas, ¿qué número es? 900. ¡Excelente! Y nos queda el último. Acá tengo el número 1.354. Pero dice que voy a aproximar a la centena. Por lo tanto, acá mi centena es un 3. Pero recuerden que me fijo en el número anterior, que en este caso es el 5. Y mi regla decía, si el número es mayor o igual que 5, se suma 1, en este caso, a mi centena. Por lo tanto, el número sería 1.400. 1.400. No olvidar, acá les coloqué un pequeño resumen que es súper importante que no olviden. Si el dígito que está a la derecha, del que deseo redondear, es menor que 5, se redondea hacia abajo. Ejemplo. De redondeo a la centena. El número es el 439. Y sabemos que si vamos a redondear la centena, me fijo en el que tengo antes. En este caso, el 3. Y como el 3 es menor que 5, mi redondeo queda igual. Por lo tanto, el 4 queda igual y lo demás se completa con 0. Entonces, mi aproximación al redondeo del 439 es 400. Por el otro lado, si el dígito que está a la derecha del que deseo redondear es mayor o igual que 5, se redondea hacia arriba. Ejemplo de redondeo a la centena. Y el 459, voy a redondear mi centena, cierto que es el 4, pero me tengo que fijar en el 5. Y como tengo un 5 y la regla decía que si es igual o mayor que 5, tengo que sumar 1 a mi centena, mi número redondeado sería 500. ¿Van entendiendo, cierto? Me imagino que sí, porque ustedes son muy hábiles en matemática. Queridos niños, ahora es el turno de poner en práctica lo aprendido. ¿Y cómo? Desarrollando la guía de aprendizaje. Se las voy a mostrar. Guía de aprendizaje. Aparecen las instrucciones y luego la actividad. Primera parte, desarrollo del pensamiento. Sopa de letras. ¡Qué entretenido! Segunda parte, un cruz y sumas que sé que les gustó. Y viene ya, cierto, la parte 2, que es lo que estuvimos trabajando, aproximación por redondeo. Estos 4 números los van a tener que redondear a la decena más cercana. Luego, estos 4 números a la centena más cercana. Van a tener que leer este problema de Manuel. Y acá están, cierto, billetes y monedas. Y por último, ubicar en la recta numérica y redondear a la posición indicada. Redondear a la unidad de 1.000. El 7.100. Acá usted coloca el resultado. Y acá, cierto, va a tener que marcar dónde van los números, que es cierto, que dice acá nuestro ejercicio. Y recuerden que la guía la vamos a revisar en nuestra clase consultiva del día miércoles. Les dejo entonces un abrazo grande. Cuídense niños. Un besito para cada uno de ustedes. Nos vemos pronto. Chau, chau. Chau.